La Comunidad Valenciana ha sufrido un incremento de las infecciones por COVID-19 en los últimos días de este mes de noviembre. La retirada de las restricciones y las personas no vacunadas, sobre todo los menores exentos, parecen ser el foco portador de un virus que se resiste a darnos tregua. A pesar de no suponer la misma amenaza que hace justo un año, la enfermería ya se ha empleado en la promoción de la vacuna y en la tercera inoculación a la población más sensible. Un virus que, según los expertos, ha venido para quedarse. Y aunque las similitudes son pocas, en la víspera del Día Mundial de la lucha contra el Sida, una de las enfermeras con más bagaje en esta enfermedad, Belén Payá, repasa las claves de lo que supuso un nuevo virus en la sociedad hace ya 40 años. Además, haremos un repaso de las enfermeras inventoras que no pudieron desvelar su identidad por los patrones de su arcaica sociedad. Y conoceremos también más en profundidad las aportaciones de un nuevo miembro de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Todo esto y mucho más tras el sumario. ¿Sabes qué son las IBCLC? Si lo desconoces, no pierdas de vista este reportaje en el que Isabel Baño desgrana este perfil, cuyas siglas en inglés se traducen como asesoras en lactancia. Elche celebra su tradicional escenificación del Misteri de Elche y lo hace en noviembre, a consecuencia de la pandemia. Nada impidió que Montserrat Angulo fuera una de las protagonistas del evento, tras ser elegida personalidad electa de la representación en nombre de todos y todas las enfermeras alicantinas. Y como cada mes de noviembre y este año fiel a su cita, se celebra el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, en el que no faltaron tampoco los reconocimientos y una noticia importante para la disciplina desde la Consellería de Sanidad. La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, junto al presidente del Colegio de Médicos y el rector de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, participó en los actos más representativos del Misteri de Elche como personalidad electa. Un reconocimiento por el cual la enfermería sigue haciendo historia, esta vez por su esfuerzo y su tesón en la lucha contra el virus del COVID-19. La pandemia paralizó dos años la celebración del Misteri de Elche, y a su vuelta, la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante ha sido nombrada personalidad electa de la festividad como reconocimiento social al trabajo que desempeñan las enfermeras y los enfermeros. Junto a ella, el presidente del Colegio de Médicos de Alicante y el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hemos pasado dos años de pandemia, la COVID-19 nos sorprendió a todos los españoles y a todo el mundo en general, y los únicos que ha aguantado el tipo, a mi punto de vista, es el mundo sanitario. El mundo de la sanidad se ha comportado como unos auténticos héroes, y eso hay que decirlo y propagarlo. Es decir, gente que se ha metido sin medios, sin saber cómo había que luchar contra la enfermedad, y eso es mucho de agradecer. En consecuencia, nosotros que somos una institución que tenemos la suerte de contar con tres personas que representan a los más floridos de la sociedad, pues en este año no había duda. Tenían que ser dos médicos y el capitán que los forma. Quiero decir, la universidad, que por su labor de formación y de educación, pues forma a los médicos, a los sanitarios en definitiva, y además a los que eran presidentes del Colegio de Médicos y del Colegio de Sanitarios. Este año, el público ilicitano vuelve a disfrutar de esta representación declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, en 2001, meses después de su fecha tradicional. La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante agradece una experiencia inolvidable y un reconocimiento histórico. Bueno, a nivel personal ha significado una experiencia inolvidable. Algo, no sé, ha sido muy emocionante participar de estos actos con toda la historia que tienen. La verdad que el pueblo de Elche nos ha acogido muy bien, el patronato, todos los actores, cantantes nos saludaban como si fuéramos un miembro más a nivel personal. Y a nivel institucional, pues que orgullosísima de pertenecer a la profesión a la que pertenezco, de enfermeros y de representarlos, y como no, en la ciudad de Elche y en el Misteri. Creo que para siempre, como han dicho, formamos parte del Colegio de Enfermería de Alicante y los enfermeros y enfermeras alicantinos formamos parte de la historia. También, el presidente del Colegio de Médicos de Alicante ha expresado una emoción única y ha destacado el papel no solo de los sanitarios, sino también de toda la población. Con el gran significado que ha tenido el reconocernos una labor que hemos podido realizar y que creo que, de todas formas, el agradecimiento debe ser a toda la población que también ha compartido sufrimientos y ha luchado contra esta época que nos ha tocado pasar. En este sentido, hemos recibido el gran honor de participar, de participar desde dentro, de sentirnos, y así nos lo han hecho sentir dentro de la familia del Misteri y es algo que para nosotros, como médicos y como sanitarios en general, va a tener seguro una trascendencia para el futuro, un agradecimiento sincero y emotivo, puesto que la fiesta es el reconocimiento de todo el pueblo por la labor que hayamos podido hacer y nosotros queremos corresponder con este agradecimiento y, por supuesto, con el planteamiento futuro de asistencia y de cuidados, como siempre vamos a hacer, hemos hecho y haremos con todos los ciudadanos. Originariamente, estas designaciones atendían los detalles de la celebración y ocupaban un lugar destacado para introducir a los diferentes actores que debían actuar, una tradición que se ha mantenido hasta el presente. Cada día nos implicamos más, cada día con los compañeros electos que tenía la presidenta Monse Angulo y el presidente del Colegio de Médicos, ha sido una experiencia maravillosa vivir este evento, pero desde dentro. Yo lo he visto muchas veces también desde fuera y no es lo mismo. Hemos tenido, estamos muy agradecidos por ello, una magnífica ocasión de verlo junto a los cantores y es una experiencia inenarrable y magnífica. El cierre de la presencia y participación del colegio en el Misteri tuvo lugar en la ermita de San Sebastián de Elche. Allí la presidenta Monse Ratangulo agradeció la elección en representación de todas las enfermeras y todos los enfermeros alicantinos y puso en valor las emociones que vivió gracias a los ciudadanos ilicitanos. A pesar de que la pandemia comienza a dar tímidos pasos hacia lo que se considera pasado, el valor de los sanitarios está muy presente en la memoria de la sociedad y actos como el Misteri de Elche hacen posible que enfermería y las profesiones de la salud queden inmortalizadas en el futuro. La figura de las IBCLC está comenzando a despegar, a pesar de que lleva algunos años en ejercicio y, como todo en la enfermería, sigue perfeccionándose para alcanzar la excelencia. Estas asesoras en lactancia materna y su acreditación requieren de una formación específica que explica en este reportaje Isabel Baño. Ser consultora internacional de lactancia requiere una formación concreta cuyo programa contempla 90 horas de cursos específicos en lactancia y 1.000 horas de prácticas supervisadas con madres lactantes antes de acceder al examen que te acredita como IBCLC, las siglas en inglés. Una figura que asesora a madres con problemas de lactancia. Durante la carrera sanitaria no recibimos horas suficientes de formación en lactancia para asesorar luego en el día a día a estas mamás con problemas reales. Y esta certificación lo único que busca es como un plus de calidad o un plus de formación que te dé la seguridad de que ese profesional sanitario tiene los conocimientos para ayudarte. La formación enfermera vuelve a ser imprescindible para avanzar hacia los mejores cuidados y, en este caso, también para fomentar la lactancia materna y resolver problemas que puedan subyacer. Por eso el tema de la formación en lactancia al final requiere un tiempo de formación y un extra de tiempo para formarte, porque al final la lactancia es todo un campo, es todo un mundo y tenemos desde mastitis, ingurgitación mamaria, cesos mamarios, hongos, problemas de enganche, hipogalactia, superproducción. Es que, bueno, tenemos una lista infinita de problemas, pero también tenemos una lista infinita de soluciones. Enfermería es una profesión muy volcada en este ámbito y, por ello, son muchas las enfermeras que optan por ser consultoras internacionales de lactancia. Las enfermeras somos las que estamos un poco ahí al pie del cañón, día a día, cerca de la mamá, sobre todo los primeros días después del parto, en los que la mamá se siente un poquito más vulnerable, tiene más dudas, pueden surgir los primeros problemas de lactancia y es ahí donde tenemos que incidir y es donde podemos también ayudar, lógicamente, también la parte de la prevención y la educación prenatal, atención primaria, pues también ahí estamos asesorando a las mamás y esa formación y ese apoyo antes y después de tener al bebé, pues al final es muy importante y la enfermería lo cubre en gran parte. Además de las curas y cuidados, ser asesora en lactancia materna conlleva una gran satisfacción personal. En ese corto periodo de tiempo le solucionas un problema que para la madre en ese momento es un mundo, pues la verdad es que es muy gratificante porque al final las madres casi siempre se van contentas y se van satisfechas y bueno, ver esa evolución, como al final consigue esa mamá consiga sus objetivos y apoyarlas y bueno, pues es una labor muy bonita. La lactancia materna es una fase muy delicada en la que entran a formar parte del proceso las hormonas. De ahí a que una mala experiencia pueda determinar su continuidad e incluso un mal recuerdo para toda la vida. Poco a poco nos tenemos que ir formando más y tenemos que ir dando a conocer a toda la sociedad la labor que desempeñamos porque al final pues un profesional sanitario puede tener los conocimientos pero si no tiene la certificación tampoco tenemos la seguridad de que vaya a actuar correctamente también dentro del IBCLC hay un código de conducta y de actuación en el que bueno, también nos regimos para poder funcionar y al final esto pues te da un plus de calidad y un plus de seguridad de que ese profesional sanitario sabe de lo que está hablando y sabe asesorar correctamente. Las consultoras internacionales en lactancia materna o IBCLC llevan algunos años formándose para los cometidos expuestos. Una figura que surge en Estados Unidos y que poco a poco empiezan a ser más conocidas en España. Con toda la proyección que tienen por delante cabe recordar que la lactancia materna tiene numerosas bondades para un óptimo desarrollo del bebé que repercutirá a lo largo de su vida. Las primeras bolsas postostomía o el sistema para inocular una vacuna fueron inventos de enfermeras con gran experiencia y dedicadas por completo a su profesión. Y es que el cuidado del paciente y su bienestar no es cosa de ahora. Enfermería lleva siglos en ello. Prueba de ello es este libro, Enfermeras Invisibles, un repaso por los inventos que marcaron un antes y un después. Y los nombres de ellas, sus creadoras, enfermeras y mujeres. Enfermeras Invisibles es un libro que nació como consecuencia de una formación en emprendimiento que llevaron a cabo dos enfermeras, sus autoras, Olga y Vanessa. Ambas son profesoras de enfermería y mediante un formato ameno, ilustrado y divulgativo quisieron dar a conocer otros roles de la enfermería, además de los cuidados a pie de cama. Es un proyecto que pretende visibilizar a mujeres que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas por su doble condición de enfermera y de mujer. Nosotras que somos enfermeras, pues sabemos que las enfermeras siempre han tenido un rol relevante en la historia, pero no sabíamos hasta qué punto nuestro trabajo y nuestro esfuerzo había supuesto un cambio, no solo para las enfermeras y para la profesión, sino para otras muchas áreas de la medicina o de la salud en general o de la vida de las personas. Todos pensamos que innovar y emprender es algo que hemos inventado nosotros y no es cierto, o sea, viene de muy lejos y ya las enfermeras hace 100 o incluso más años habían desarrollado inventos, habían patentado objetos que utilizamos cotidianamente y todo eso salió de una pequeña investigación en la que una vez que nos metimos, pues decidimos que tenía que salir a la luz y que teníamos que contar todo eso que nunca antes nos habían contado. Son 14 enfermeras que hicieron frente a una sociedad conservadora como la de su época, cayendo en el ostracismo por dos motivos. Una que eran mujeres y sabemos que las mujeres durante muchos años lo han tenido un poquito más difícil. También sabemos que eran enfermeras y de sobra sabemos que la profesión de enfermería ha estado relegada en el pasado a otras profesiones y eso nos ha supuesto menos reconocimiento científico que al final es el que tenemos hoy en día gracias al esfuerzo de muchas enfermeras invisibles en el pasado, pero creemos que viene por ahí, que seguramente el hecho de ser enfermera y mujer consiguió que no trascendieran sus historias. El libro es fruto de un trabajo de investigación que no solo deja sorprendidos a alumnos, sino también a profesionales de la salud y profesores del departamento. El proyecto comienza a tomar forma cuando Olga y Vanessa realizan un crowdfunding con la intención de dar ese valor pedagógico. Para todos ha supuesto una sorpresa agradable ver que las enfermeras somos también protagonistas de la historia. Veíamos que la gente respondía y gracias a las personas que participaron inicialmente en esa campaña de crowdfunding pues se consiguió. Enfermeras, emprendedoras e inventoras. Las 14 con un objetivo común, darle al paciente el mayor bienestar. De entre todas ellas, sus autoras destacan... Tenemos a Elis Sorensen, que es la inventora de la bolsa de colostomía, que se inventó más o menos en los años 50, y que sin ese invento todos los pacientes que pasaban por una intervención quirúrgica en la que se les hacía una resección del colon estaban de por vida destinados a quedar en sus casas y a tener una vida horrible sin ningún tipo de calidad. La portada del libro tenemos a Letitia Munford, que es una enfermera que en 1899 patentó la jeringa que se puede utilizar con una sola mano, una mejora muy importante para la sanidad, porque hasta ese momento se precisaba de un asistente para poner las inyecciones. Entonces Letitia realizó este invento, lo patentó, algo muy difícil en aquella época, dada su condición de mujer. Las dos profesoras están visitando varias ciudades españolas dando charlas sobre estas enfermeras invisibles. Pronto lo harán en Valencia para ponerles nombre y apellidos a muchos de los grandes avances y mejoras de las curas y cuidados enfermeros en la historia. Todos alaban su excelencia en la docencia e investigación enfermera, pero él se considera una persona muy sencilla, tal y como aseguró el propio Eladio Collado en el acto de su ingreso en la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Con este ingreso, el vicedecano del grado de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Jaume I, se convierte en el primer académico numerario de Castellón. La verdad es que es un día importante y es un gran honor para mí pertenecer a la Academia de la Enfermería. Muchos retos por delante, espero estar a la altura y la verdad es que conozco a la gran mayoría de los miembros y, como te digo, es un honor pertenecer a lo mismo. La experiencia y el conocimiento de Eladio va a suponer una rama más en el desarrollo de la ciencia y en el ámbito de la investigación enfermera. Espero poder aportar algo, pues mi experiencia básicamente, mis largos años en gestión, en docencia y, como no, en investigación. Un miembro destacado en la Universidad Jaume I y tiene una trayectoria investigadora muy amplia y además mucha experiencia en la línea de los autocuidados, que creo que es algo que hay que desarrollar especialmente. En cualquier caso, para la Academia es importante ese músculo investigador y poder avanzar en esa línea. Es un hombre entrañable, es un hombre apasionado por su profesión y además un gran luchador, un gran luchador por lo que sería la ciencia y la disciplina enfermera, un gran valedor de los alumnos que en este momento tiene en su facultad, pero que también no deja de lado a otros compañeros de otras facultades o de otros centros. Los trabajos de Eladio giran en torno a los autocuidados y la gestión del sistema sanitario, temas ambos sobre los que giró su discurso de entrada. En primer lugar, el tema de los autocuidados, que realmente es donde más he profundizado en mis proyectos de investigación, los autocuidados en pacientes crónicos y luego lo vertebro también en las dificultades que tenemos la enfermería en un momento actual de desarrollo de la disciplina a la hora de lo que son las acreditaciones dentro del ámbito académico en la universidad para poder ir ascendiendo. Y un poco vertebro, si veis el título, pues habla un poco de eso de autocuidados y luego la paradoja del sistema que a la vez también supone un reto y una oportunidad para la enfermería. La academia sigue aunando esfuerzos para que la disciplina consiga el reconocimiento que merece. Contribuye al desarrollo de la ciencia, contribuye al desarrollo de la disciplina, proporciona la investigación o de alguna manera visibiliza y ayuda a los investigadores, que evidentemente son clínicos muchos investigadores, porque la academia se nutre de profesionales de la enfermería, tanto docentes como clínicos, no solamente la academia de alguna manera glutina, académicos o personas que desarrollan en el ámbito docente. Yo creo que la investigación se hace en la clínica, se hace en los ámbitos terapéuticos donde se da el cuidado, pero tener una herramienta como es la academia de enfermería yo creo que desarrolla el campo disciplinar y favorece, de alguna manera da alianzas para lograr esa investigación necesaria y colocar a las enfermeras en el hogar que les ocupa, que desde aquí reivindico de alguna manera los puestos de gestión y liderazgo de las enfermeras. La academia agrupa a personas que creo que somos referentes en el área de la enfermería en la Comunidad Valenciana y que podemos ser un consejo asesor y de apoyo muy importante, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones políticas o a la hora de diseñar proyectos de investigación, etc. La academia comienza poco a poco a retomar los actos presenciales y a seguir aportando investigación, conocimientos y mejoras que repercutan en una mayor salud de la población. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, aprovechó su presencia en el acto de celebración del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana para lanzar una importante noticia, la creación de un nuevo modelo de cuidados en el que la enfermería tendrá un papel crucial. Además, en este acto, como ya es tradición, se entregaron los premios que reconocen a los mejores trabajos de la disciplina. El Colegio de Alicante celebró el 5 de noviembre el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, un emocionante acto celebrado en el Museo Arqueológico de Alicante que puso en valor el esfuerzo realizado por el colectivo. Bajo el lema Trabajando por un nuevo entorno de salud, el evento dejó momentos emotivos con homenajes y reconocimientos y mensajes reivindicativos tras una etapa en la que el papel de la enfermería ha sido clave para sostener la estructura sanitaria, social y económica del país. Reconocimiento a muchísimos profesionales que desde luego lo han dado todo por la salud de la sociedad y en esta pandemia se ha demostrado que sin enfermeras no hubiera sido posible salir como hemos salido. Ahora se ha visibilizado mucho más, sobre todo con la pandemia, los aplausos que hemos recibido, los reconocimientos, los premios a nuestra labor y yo creo que a ver si poco a poco también la Administración Pública y las instituciones puedan reconocer y puedan darnos todo lo que solicitamos para nuestro colectivo. Belén Payá fue nombrada Colegiada de Honor y la Diputación Provincial de Alicante recibió el distintivo de miembro de honor de la entidad colegial que recogió la diputada provincial Teresa María Belmonte. También se reconoció a las enfermeras y enfermeros de la provincia por su trabajo durante la pandemia, ejemplificado en el homenaje póstumo a José Vicente Serna Serna, coordinador del Centro de Salud de Albatera. Después de 20 años trabajando en el colegio como presidenta, recibir este premio me da mucho orgullo, mucha satisfacción, porque es un nombramiento un poco que hace que mi esfuerzo, mi esfuerzo hay 20 años, pues de alguna manera quede ya en este recuerdo para mí para siempre. Creo que muestra el apoyo indiscutible de la diputación a lo que es a toda la comunidad sanitaria, en especial a la enfermería. Vosotros habéis estado ahí en primera línea durante todos estos meses. El acto contó con representantes del mundo sanitario, académico, político y colegial, del sindicato de enfermería SATSE y de entidades colaboradoras como AMA y Banco Sabadell. Estuvo presente la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en un día cargado de agradecimientos. Muchísimas gracias por haber estado ahí en el día a día, durante la pandemia, durante la vacunación, haciendo nuestro trabajo también, y yo creo que hay que agradecerlo. Y expresarle el reconocimiento de la consellería y en el mío propio, todo ese trabajo que durante todos estos dos años han llevado a cabo, de una manera muy profesional, pero también con muchísima generosidad, con muchísima entrega, transmitiendo y trasladando siempre a la ciudadanía, tranquilidad, sosiego. Dos años después, la enfermería valenciana volvió a celebrar su día, con la esperanza de que las demandas de mejoras en el sistema de salud sean atendidas y la ilusión por afrontar un panorama más óptimo en el futuro. Hasta aquí este informativo de CECOVA Televisión del mes de noviembre. Como siempre les decimos, cuídense, protéjanse. El virus sigue entre nosotros y solo el uso de las medidas de seguridad pueden hacernos disfrutar de unas fiestas de Navidad apacibles. Volveremos en el último mes del 2021. CECOVA Televisión del mes de la 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 CECOVA. Gracias.